Marta Zamora. Marta Zamora. Cuéntenos, Marta, ¿en dónde estamos aquí? En Aldea La Bomba. ¿Aldea La Bomba? Chiquimulía. De Chiquimulía. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo la ve usted desde su calidad de auxiliar de enfermería aquí del puesto de salud? Está algo difícil. Cuéntenos, ¿qué es lo que más ve? ¿Cómo están las enfermedades? En el momento tenemos muchos hongos, industrias respiratorias, y lo que nos afecta un poco es el transporte. No se puede ir a Chiqui, pero hoy cubriendo un poco las enfermedades. Y cuéntenos la situación de sus medicamentos. ¿Está abastecida de medicamentos? Sí, afortunadamente tiene. Afortunadamente pudieron pasar los compañeros. Ya. ¿Y quiénes están viniendo más a recibir atención? ¿Ha subido el nivel de personas que acuden al servicio? Normalmente sí. ¿Sí? Sí, un poco. Ya. ¿Y qué se le ha incrementado, digamos, de las enfermedades que normalmente usted ve? Hongos y infecciones respiratorias. Esto está ahorita. ¿Niños, niñas es lo más frecuente? Sí, niñas, niñas, sí. Ajá. Es lo vulnerable. Ahorita va que las niñas les da muchas infecciones respiratorias. Pero ahí... ¿Las tiene bajo control? Sí, hasta el momento. Ojalá no se nos disparen los casos, ¿verdad? Porque ahí se habría un poco de problema. Y aquí el acceso para usted se ve complicado para el puesto de salud. Sí, así es. ¿Cómo hace la gente para entrar? Por ahí. No hay otra entrada. Es la única. Ya. Es la única entrada. Es la única entrada. ¿Mujeres embarazadas que estén a punto de tener su parto y que usted tenga que irlas a ver y la movilización si es necesario, como usted dice, con la dificultad del transporte? Sí. Sí, cuesta un poco, pero por el momento no hemos tenido... ¿qué le digo? Pero mujeres que ya vayan a dar avión, no. No. ¿Y está haciendo vigilancia nutricional? Sí. Ahorita todas las vigilancias. Sí. ¿Y casos de desnutrición, niños, niñas, que se les estén bajando de peso, que estén teniendo desnutrición aguda? Mire, ahorita estamos cubriendo las emergencias. Sí. Pero también nos descuidamos, ¿verdad? O sea, los niños de peso. Aquí los captamos. Aquí los están captando. Sí. Incluso fui al aguacate el sábado. ¿El aguacate? ¿Qué es el aguacate? Es otra aldea. ¿Otra aldea? Está al fondo. Ahí hay un albergue. Mira, que está hasta allá abajo. ¿Ya fue, Jaime? No. ¿Vas a ver? Hay un albergue ahí. Sí. ¿Pero en la casa de quién? No, es... es... ¿qué te digo? Es... es... la cañera construida ahí como un comedor. Ah, en el comedor está. Ajá, en el comedor está hasta allá abajo. Son cuatro familias los que están ahí. Ya. Ay, estamos un poco controlando la situación hasta donde se puede, ¿verdad? Hasta donde se puede. Así es. ¿Vas a grabar? Muchísimas... Muchísimas gracias. Oye, es muy amable y... Y bueno, esperamos que el agua... Sí, esperamos que el agua... Para que el niño se venda. El agua baje, ¿verdad? Que deje de llover. Primero Dios. Primero Dios. Que deje de llover. Esa diferencia. Ajá. Mejor que tapen aquí y que se salga la guaya para que la gente pueda entrar. Ponerle una... Si aquí, si es que de hecho estaba, va a pegar alguien la rompió. Ajá. Esa era la pared de la escuela. Mejor que salga allá, mira. Sí. Para evitar que aquí... El problema es que ya media vez que tengo que estar aquí, no es tan claro. Ajá, esto está lleno. Ahorita ya bajó, papá. Pero yo diría que solo por aquí se entra el agua. Sí, porque el agua está viniendo de allá para acá. Es que es una toma de agua la que pasa allá. Entonces ahorita se rebalza y es la que afecta. Claro, la que se las está afectando. El corosito también. Mira, pues, va a venir posiblemente Chepelec. ¿Qué día se está llamando Chepelec? Oí, pues, oíme, oíme. Es otro novio tuyo. Van a utilizar ese pinaco que está ahí. Y que lo pongan por allá de aquel lado. ¿Vos ya hablaste con Chepelec? Yo ya hablé con él, pero con vos no había hablado. Ah, bueno. Ya.